Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió eliminar la clase comercial en cinco especies de gramíneas forrajeras. A partir de la sugerencia realizada por el Instituto Nacional de Semillas, el Ministro Aguerre oficializó una serie de modificaciones al estándar específico que regula la comercialización de estas gramíneas. Según el nuevo estándar, de forma gradual se eliminará la clase comercial de las categorías A y B, permitiéndose solamente producir y comercializar de la clase certificada. Las especies de gramíneas forrajeras cuyo estándar fue modificado son la avena, el raygras, la festuca, el dactilis y el bromus. Según subrayó el Ministro Aguerre, promover el uso de semillas certificadas permite asegurar la venta de productos de calidad, brindando de este modo las garantías genéticas a partir de la identidad varietal. Es una etapa más, como decía, en la cual, por recomendación de la Junta Directiva del INASE, se nos propone cambiar el estándar específico en producción y comercialización de semillas forrajeras. Yo creo que, en primer lugar, es un trabajo de equipo, un trabajo de una institución donde están representados tanto los productores como los usuarios, como los comercializadores de semillas. Por otro lado, tiene que ver con mantener las calidades originales de la semilla. La calidad original tiene que ver con la productividad, no solamente con la cantidad de pasto que produce esa forrajera en el año, sino en qué época del año lo produce. No es lo mismo tener un raygras que produzca 6.000 kilos de materia seca corrido hacia el invierno, que produzca 6.000 kilos de materia seca más corrido hacia la primavera. Eso tiene que ver con la competitividad de nuestras cadenas de producción animal, en un momento donde la competitividad es la clave para poder permanecer en el mercado, donde por suelo que se puede utilizar en la lechería o en la ganadería, hay competencia tanto por parte de la forestación como de una agricultura de más de un millón y medio de hectáreas como tenemos hoy. En tercer lugar, es un cambio que apuesta a la calidad en un momento donde todos esperamos un gran aumento en el consumo de semillas forrajeras, con lo cual se genera la posibilidad de una nueva actividad que requiera especialización y profesionalización de agricultores que se dediquen a la producción de semillas. Y en definitiva, en un momento donde la producción forrajera va a tener un aumento significativo por la aplicación de los planes de uso y manejo de suelos, donde seguramente, ya sea bajo la forma de puentes verdes entre cultivo y cultivo, o fases de 1, 2 o 3 años de rotación con pasturas, eso dependerá de los distintos suelos y las distintas rotaciones propuestas por los más de 500 agrónomos que están trabajando y elaborando planes en forma privada en el país, surja como demanda.